Ya me estoy sintiendo mal de que me estés chantajeando y me obligues a traerte tamales todos los días con el único fin que no le digas a nadie que tengo novio. No, hija, no te sientas mal. Mira, ¿por qué no mejor lo ves como una ayuda humanitaria para un pobre viejecito que tiene, además de información privilegiada, un hombre atroz? Y a propósito, ¿cómo te va con el tal Aldolfo? Ay, muy bien. Es hermoso. Me siento como Campanita y Piterpán. Es lindo, divino, soñador. Ay, es encantador. ¡Nena! ¿Quién es encantador? El abuelo. ¿No es encantador? Encantador será de serpientes. ¡Así no se hace!